Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Dio su sangre por un madero Él no lo mataron, se entregó primero De tal manera amo a Jesús Que entregó su vida en la cruz No dijo nada, no abrió su boca Le hieren, le golpean, pero Él perdona De tal manera amo a Jesús Que entregó su vida en la cruz Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Luz Luz Santo en el pesebre, santo en el pesebre, santo en el pesebre, santo en la cruz Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz De la cruz, de la cruz, de la cruz Todos lo verán Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo en el pesebre, santo en el pesebre La cruz de la cruz La cruz de la cruz Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto porque yo le canto y me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto porque yo le canto y me puede oír Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón Lo puedes sentir en ese problema que tienes Dios está aquí Si tú quieres le puedes seguir Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto porque yo le canto y me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto porque yo le canto y me puede oír Tú lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante Tú lo puedes llevar muy dentro de tu corazón Tú lo puedes sentir en ese problema que tienes Jesús está aquí, si tú quieres, le pides seguir Los que esperan, los que esperan en Jesús Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán Caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús Los que aman, los que aman en Jesús Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Caminarán y no se cansarán Correrán, no se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que aman, los que aman en Jesús Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que aman, los que aman en Jesús Los que aman, los que aman en Jesús Los que aman, los que aman, los que aman Los que aman, los que aman Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Caminarán y no se cansarán Correrán, no se fatigarán Nuevas puestas tendrán, nuevas puestas tendrán Los que creen, los que creen en Jesús Nuevas puestas tendrán, nuevas puestas tendrán Los que creen, los que creen en Jesús Los que siguen, los que siguen en Jesús Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Caminarán y no se cansarán Correrán, no se fatigarán Nuevas puestas tendrán, nuevas puestas tendrán Los que creen, los que creen en Jesús Nuevas puestas tendrán, nuevas puestas tendrán Los que creen, los que creen en Jesús Mi orgullo Me sacó del jardín Su humildad puso el jardín en mí Y si vendiera todo lo que tengo A cambio de su amor Yo fallaría Porque su amor no se compra Ni se merece Su amor es un regalo De gracia se recibe Quiero conocer a Jesús Yo quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Yo quiero conocer a Jesús Mi orgullo Me sacó del jardín Su humildad puso el jardín en mí Y si vendiera todo lo que tengo A cambio de su amor Yo fallaría Porque su amor no se compra Ni se merece Su amor es un regalo De gracia se recibe Porque su amor no se compra Ni se merece Su amor es un regalo De gracia se recibe Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Yo quiero conocer a Jesús Yo quiero conocer a Jesús Yo quiero conocer a Jesús Y ser allá de él 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 Jesús Yo quiero conocer a Jesús 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 Santo, Santo, Santo Mi corazón Te adorar Mi corazón Te adorar Mi corazón Te adorar Mi corazón Saber decir Santo Mi corazón Santo, Santo Jesús Santo Eres Jesús 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 No tengo más Hoy veo yo Perdido Y Él me halló Yo cantaré Por siempre Allí Su amor Que me salvó Me salvó Su amor Que me salvó 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 Alguien dijo, nada nuevo va el sol Todo es navidad, nada más que esperar Pero tú haces todo nuevo La línea crucé y ahora vivo por fe Un millón de veces cantaré Por un millón de días te veré Tu espíritu me lleva a donde estás Un millón de veces más, yo quiero más Nadie ha visto lo que tú vas a hacer Nadie puede imaginar lo que está por llegar Porque tú haces todo nuevo La línea crucé y ahora vivo por fe Un millón de veces cantaré Por un millón de días te veré Tu espíritu me lleva a donde estás Un millón de veces más Un millón de veces cantaré Por un millón de días te veré Tu espíritu me lleva a donde estás Un millón de veces más Un millón de veces más Un millón de veces cantaré Por un millón de veces cantaré Por un millón de días te veré Por un millón de días te veré Tu espíritu me lleva a donde estás Un millón de veces más Un millón de veces más Un millón de veces cantaré Por un millón de días te veré Por un millón de días te veré Tu espíritu me lleva a donde estás Un millón de veces más Un millón de veces más Un millón de veces cantaré Por un millón de días te veré Tu espíritu me lleva a donde estás Un millón de veces más Un millón de veces más un millón de veces cantaré, por un millón de días te veré, tu espíritu me lleva donde estás, un millón de veces más, un millón de veces cantaré, por un millón de días te veré, tu espíritu me lleva donde estás, un millón de veces más, un millón de veces cantaré, por un millón de días te veré, tu espíritu me lleva donde estás, un millón de veces más, un millón de veces cantaré, por un millón de días te veré, tu espíritu me lleva donde estás, un millón de veces más, un millón de veces cantaré. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Adonai se manifestará Si siente tu gloria en este lugar, algo grande va a pasar, se activa lo sobrenatural. Si siente tu gloria en este lugar, algo grande va a pasar, se activa lo sobrenatural. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Adonai se activa lo sobrenatural. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Algo grande va a pasar, se activa lo sobrenatural. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Adonai se activa lo sobrenatural. Adonai se manifestará. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Si le buscas, Él se manifestará. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días